Yo he aprendido que en el momento de Dios precioso, a mi me gusta lanzar musical, hablar lengua, me gusta todo eso, aleluya, pero cuando Dios, aleluya, está con alguien, oye no importa eso, eso se ha hecho ya, o sea ya ni duda, oh gloria al Señor, pero yo he aprendido que me toca a mi, adorar al ritmo, poderoso Dios, me toca a mi, darle el culto al todo poderoso, me toca a mi, darle al grande Señor que se merece. Yo no sé si tú viniste a darle esa gloria al hombre todo poderoso, yo no sé si tú viniste a adorar a Dios de verdad, pero hace rato yo siento que Dios quiere hacer algo, aleluya, pero somos los supermigos que lo estamos impidiendo, somos supermigos. ¿En dónde está fuerte tu mirada? Dile que le quiera a tu lado, ¿en dónde está fuerte tu mirada? ¿En qué? ¿En qué? Oh, poderoso Dios. Aleluya. Yo nunca he dicho esto, pero nosotros vamos a cantar, y no me importa si nadie danza porque no vinimos a eso. Yo no sé por qué lo digo, pero déjame decirte algo, aleluya, poderoso Dios, hay que darle el culto a Dios. ¡Moderoso Dios, aleluya! Hoy le damos gloria y honra al Señor, siempre, y aunque no se la demos, seguirá siendo de Él, cuando dice el amén. ¡Amén! Gloria al Señor. Y yo como que te he hablado mucho, mi esposa está aquí al lado. Saluda al pueblo. Gloria a Dios, Dios les bendiga. ¡Amén! Aleluya. Se siente como lo mismo, comparto el mismo pensamiento, se siente como que Dios quiere derramar una bomba del Espíritu hoy. ¡Aleluya! Y no importa en qué momento lo hagan, lo importante es que recibamos lo que Dios quiere hacer. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Hay unos que vinieron más lejos, gloria al Señor, como el evangelista Benito y su esposa, que vienen de Puradelfia. ¡Aleluya! Y nosotros no ahorita nada más de aquí. Pero solo es que no importa donde hayamos venido, lo importante es que vinimos con un solo propósito. Y a adorar y glorificar el nombre del que vive, el reino para siempre. Y vamos a cantar esa alabanza que dice, ¿cuándo le adoras? ¡Aleluya! Yo sé que muchos se la saben, gloria al Señor. Y los que no, ¡Aleluya! ¡Piensan sillita! Y le voy a pedir al pueblo, gloria al Señor, que nos acompañen y nos ayuden a cantarla, porque algo sucede cuando adoramos al Señor. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Jesús! Hay algo que me llamó la atención, Iglesia, y es cuando alguien copia en Facebook. Escribiste. Hay una gloria que siento que va a ser derramada. Algo así escribió. Y cuando yo lo leí, no lo leí como todos los demás predicadores lo escriben. ¡Aleluya!